hola soy gsb193 y bueno hoy os traigo como es lunes ya sabréis toca one piece de pirate wario y bueno vamos a continuar con la historia esta vez os traigo un live bueno porque digo estoy aquí y digo venga voy a hacerme un live que hace tiempo que no me lo hago que no hago ningún live y digo bueno me saco uno y continuamos con la historia bueno aquí os dejo como siempre un poco de historia de introducción al capítulo y 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 luffy toma una decisión que tiene que desviarse para curar a un miembro de su tripulación que esta vez es Nami y 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. 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 Gracias por ver el video.